Bueno, Carlos Ibarra sé que es muy buen deportista, un runner reconocido en Pinamar, no sé si baila... bailaor de folclore. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? No lo veo bailando, sí corriendo porque lo veo de aquí para allá por los médanos. Sorprendido. No, el folclore me puede, imagínese. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Si hay música que escucho yo todo el día es el folclore. ¿De verdad? No lo veo, ¿eh? Gato, chacarera, ¿qué? No lo veo. No, no, la verdad que no, desconozco. No, no es el folclore de mi música. No, lo suyo es la tecnología y nos trae, digo yo, un invento. Esto puede llegar y verdaderamente a revolucionar absolutamente todo, las impresoras 3D. Sí, señor, de hecho lo está logrando desde hace bastante tiempo. Recién ahora en nuestro país están empezando a poder adquirir las impresoras 3D, pero la verdad es que es un proyecto que data del año 2004. Hace aproximadamente 10 años que venimos hablando de ellas desde los inicios mismos porque la verdad que es revolucionario. El proyecto RepRap es en realidad aquel que cambiara el sistema de productividad en el año 2004 intentando hacer algo que se replique a sí mismo. Así como un virus que se replica en su computadora, bueno, en la misma forma, en el mismo formato tiene esto nada más que con la idea de fabricar algo que se pueda fabricar a sí mismo. Es decir que si uno, a ver si lo podemos resumir para la señora que está allí mirando en casa, preparando el almuerzo y demás, a futuro, pero un futuro próximo, uno puede tener una impresora o hacerse una impresora 3D e ir a comprar un producto pero que está en un pendrive. Más o menos, más o menos en el pendrive usted puede tener el diseño de lo que va a imprimir en su impresora 3D. ¿Es así? Claro. Exactamente, pero no necesariamente lo tiene que comprar, como es un proceso libre, usted lo descarga de internet de manera gratuita. Gratis. Claro, exactamente, y lo imprime de manera 3D, gracias a los plásticos que utiliza. Es como si fueran esas pistolas que usted va soldando con silicona. Bueno, esto es lo mismo nada más que la punta es más pequeña, es más precisa, tiene más calor y trabaja por etapas. Va fabricando el producto que usted fue, que adquirió, que descargó de internet y lo tiene en su pendrive, lo imprime en esta impresora y lo va haciendo etapa por etapa. Cada barrido sube una etapa, sube la máquina, segunda etapa, como si fuera una pared que se va haciendo ladrillo por ladrillo. Pero lo que se le ocurra, como vemos allí en las imágenes que son muy gráficas. Absolutamente lo que se le ocurra. Uno puede tener emprendimientos, no sé, hornitos para velas y aromatizantes. Quiero empezar a vender eso. Busco en internet justamente el diseño, que es gratis, y con mi impresora 3D los comienzo a producir y a vender. Exactamente, y si logra tener acceso a un escaneo en 3D también, puede hacerse la pieza molar que le estaba faltando en el comedor, se puede hacer la pieza para el reloj. Menos mal que no tenemos canje con ningún consultorio odontológico estético, ¿no? No lo había pensado, si no estábamos en problemas. Claro. Pero es así, la idea incluso es hacer un edificio con una impresora 3D, porque con este método todo se puede hacer de manera práctica, rápida, muy económica. Incluso ahí tenemos con el señor director una ametralladora que hemos visto para poder hacer arcus. Ahí lo tenemos, mire qué bárbaro. ¿Y eso para qué sería? Es impresionante, eso se hace pieza por pieza con una impresora 3D que puede lanzar 38 misiles, mini misiles, en menos de un segundo. Eso me asusta un poco. Miren cómo se hace. Mucho no me gusta, pero vemos las piezas, cómo van armando. Pero bueno, pero sepa que esto es así. Claro. Esto es así, usted puede hacer desde algo fantástico que salga una vida hasta un arma. Hasta algo peligroso, claro. Por supuesto, de eso se trata. Empecemos a buscarle las formas lógicas a las cosas y ya. Bueno, buenísimo, me encantó. Ahí está, mire, 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 ahí terminé, y ahí está funcionando. Toma, toca, toca, toma. Qué bárbaro, eh. Yo lo usaría más para carnaval, ¿no? Para disparar agua o una cosa más. Sí, sí, por supuesto, pero si puede hacer eso, puede hacer tantas otras cosas magníficas, muchas de ellas. Genial, buenísimo. Bueno, como una dentadura postiza, por ejemplo, para... Claro que sí, y tener un comedor para la Navidad. Ahí está, buenísimo. Bueno, ¿sabe qué me sorprendí sacando foto con el celular? Y me dicen, ¿quiere publicarla en Google Maps? ¿Cómo es eso? Exactamente, Google Maps es una aplicación gratuita que venimos todos disfrutando desde hace años y que ha venido en este momento con una actualización de la cual vamos a hablar. Pero bueno, primero dando respuesta a lo suyo, efectivamente, usted puede hacer un punto, una parada en el mapa de su lugar y poner, aquí está mi local, acá está mi trabajo, aquí estoy yo, y poner incluso su misma foto para que la gente pueda identificar que aquí vive usted. Bueno, y ahí no puede zafar de nadie, absolutamente. Bueno, pero fue usted mismo el que lo hizo. Claro, claro, por eso. Está bueno con fines comerciales, está buenísimo. Exactamente, para tener un trayecto, para llegar a algún lugar, uno siempre viene utilizando el Google Maps. Pongo el lugar destino, que sería, vamos a suponer, Cariló, entonces yo estoy acá en Telpin TV, voy hacia Cariló y la aplicación me dice, cual si fuera un GPS, cómo llegar hasta allá por las determinadas vías que me propone. Incluso lo puede hacer de manera offline, cosa que ya habíamos explicado anteriormente, puede hacer la descarga del mapa y aunque no tenga internet en su teléfono celular, puede seguir utilizándolo cual si fuera un GPS. Pero cuál es la buena nueva, que ahora se puede agregar paradas. Es decir, si yo tengo que ir de acá hasta Cariló, puedo sumar una parada, porque voy a ver a un cliente en Mar de Ostende, de ahí voy a entregar una cosa a Valeria y después sigo hasta Cariló. La aplicación me hace el cálculo perfecto de cuánto tiempo voy a tardar en hacer estas paradas, a qué velocidad la puedo hacer, cuánto voy a tardar si lo hago caminando, si lo hago en colectivo o si lo hago en auto. Buenísimo, me encantó. Como por ejemplo lo que hacen los cientos de miles de turistas que vienen y andan buscando Pinamar PC y bueno, no saben cómo localizarlo. Exactamente, también nos pueden encontrar en Google Maps, encuentra nuestra localidad, las fotos de nuestro local, estamos ahí todos atentos y dispuestos, también nos pueden encontrar en facebook.com.pinamar.pc. Bueno, usualmente en el día de amigo está justamente el amigo invisible, ahí está el amigo invisible y con los papelitos en los lugares de trabajo, en los colegios y demás, se hace ese juego de obsequiarse algo, pero usted no trae una forma de sorprender a un amigo a través de la web, ¿no? Exactamente, algo así. En realidad, si uno piensa en el mejor amigo del hombre, siempre vamos hacia el mismo lado, que es el perro. Una empresa que elabora alimentos para mascotas en Japón, se les ocurrió la idea renovadora, ¿qué pasaría si nuestros perros nos sacaran fotos a nosotros, sus dueños? Y bajo este concepto hizo una investigación y llamó a un montón de gente con sus mascotas a pedirle que aporten sus fotos y que hablen sobre las criaturas. Ahí estamos viendo cómo la señora se le ilumina en los ojos hablando de su perrito y bueno, y habla y todo el mundo muestra la foto que tiene el celular por cientos, por miles, por millones, todo fantástico. Entonces se las invitó a un estudio fotográfico para hacer precisamente eso, un sacarle fotos al animal, pero se sorprendieron todos porque en realidad fue absolutamente al revés. Lo que nadie sabía era que lo que se los estaba invitando era a ser fotografiados por sus mismos animales. No me imagino qué toma haría mi perrita Tiki, por ejemplo. Ajá, su perrito, claro, y bueno, yo no lo voy a saber, pero ahí tiene, mire, ahí está viendo la gente como están yendo, todos están ahí expectantes, pero nadie sabe, se le nota en las caras que nadie sabe, y ahí aparece. El fotógrafo, Oya, pero ¿y a dónde va? Prepararon los japoneses un dispositivo, ahí lo tenemos, para que le saque la foto. Mire qué encantado de animalito. Qué lindo corte carré que tiene el perrito, ¿eh? Corte carré. Pero está amaestrado. Corte príncipe valiente, ¿no? Ahí está, pim, ahí empieza a crachar a los dueños, y después se los va a invitar a que vean la foto que le sacó el perro. Una experiencia fantástica, maravillosa, y en muchos casos emocionante, porque la gente llora desconsoladamente cuando ve la obra de su propio animal. Genial, buenísimo. Bueno, hay que enseñar al perrito con la patita. Exactamente, y saca foto, incluso mejor que nosotros en muchos casos. Muy probable que en el caso mío sea de ese modo. Le aseguro que sí. Gracias, Carlos, como siempre. Ha sido un gusto. Buenísimo. Nos vamos al mundo de...